Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Juan Carlos Santomé de InolvidableFM.es Hoy os vengo a hablar de, en principio, un dúo de amigos que tenían mucho que ver con la música. Ellos belgas, uno porque tenía una tienda de discos y el otro porque era promotor de conciertos de la talla de Jimi Hendrix, por ejemplo, que formaron un grupo, en un principio, para crear y grabar discos, luego ya le pusieron imagen, llamados Let's Chocolates Boys y un auténtico número uno, el bimbo, que en España, pues, disfrutamos y conocemos popularmente gracias a Georgie Damme. Sus nombres, Marcel de Eukeleire y Jean Van Loo, decidieron quitar el nombre de Let's Chocolates Boys y a cortarlo por Chocolates. En 1975, su primer sencillo, Brasilian Carnaval, pues fue un rotundo éxito y se incluyó en el primer álbum de Chocolates. Este vendió 5 millones de copias y en el mismo año lanzarían el segundo álbum, Ritmo Tropical, vendiendo un millón y medio de copias. En 1976, reclutan a la parte masculina del grupo, que es Salvatore Aqua Viva, y ya le dan un carácter a la formación especial y entran en las listas estadounidenses con el álbum King of Clubs, que ocupa el número 13 como número más importante. De ahí, bueno, pues, todo un boom de los Chocolates Mundial y en 1979, muy al estilo de los Bonnie and Em, sacan este eurodisco tropical llamado Señorita, por favor, que es un número uno en media Europa y que es una de las canciones del verano en nuestro país, olvidada en la actualidad, pero que para eso estoy yo, para rescatarla y recordarla. Era una de sus canciones más petardillas y comerciales, pero que tenía ese punto veraniego que a los españoles nos conquistó y entró en las listas de éxitos. Así que nos vamos a ir al plato a escuchar el estribillo de este señorita, por favor, de los Chocolates. Si te ha gustado el vídeo, like. Espero que te suscribas a mi canal y nos vamos escuchando y viendo muy prontito. Recuerda que estoy en inolvidablefm.es cada día de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, siempre hora de las Islas Canarias. ¡Suscríbete al canal!